Bienvenidas a mi canal, en esta ocasión les traigo el efecto piel de dragón que se hace con burbujas y vamos a hacerlo sobre esmalte común si como escucharon sobre esmalte común y bueno aquí tengo esta uñita preparada que la tengo para que se me vaya secando bien para poder realizar el efecto y como ven pues tengo mis uñas con color negro voy a aplicar este esmalte que es un esmalte magnético vean como funciona con el imán voy a aplicar sobre la base que tengo en color negro para que este nos resalte bastante y quede muy muy pigmentado antes de que seque voy a aplicar lo que es el imán y vamos a crear ese hermoso efecto que nos da este esmalte maravilloso vamos a hacer lo mismo sobre todas las uñas como les dije la base que tengo es esmalte común este esmalte magnético también es un esmalte que seca al aire vamos a realizar lo mismo sobre todas nuestras uñas y vean lo hermoso que se ve este esmalte a mi me encanta este efecto es súper maravilloso vamos a realizar lo mismo y ahora viene el secretito que les voy a dar porque bueno he escuchado que este efecto solamente se hace en uñas semipermanente bueno con esmalte semipermanente pero yo me hice este invento y creo que va a funcionar espero voy a utilizar esta base que es base y top de Mia's Secret que es el Luxury y en la uña que ya tengo completamente seca porque tiene que estar completamente seca vamos a aplicar y no vamos a secar ahora tengo aquí lo que es la espuma aplique jabón de manos y agua y creamos la espuma y ahora vamos a poner esa espuma sobre la base que habíamos aplicado sin haber metido a lámpara todavía vamos así rapidito porque la espuma se va se van reventando las burbujitas entonces vamos así como rapidito a la lámpara y como ven el efecto pues si se creó tal vez no sea lo más adecuado pero yo creo que para sacarnos de una de una carrera o de un antojo vale bastante bien espero que les haya gustado que lo utilicen un besote para todos